La tristeza de los labios En la noche el pego Soñaba vestirse de blanca Y un día insurroso Me cayeron a su voz Con cuatro palabras No te quiero Nadie dijo su indudia Y el mar en tu beso alegría Y el mar en tu beso alegría La roja Y el mar en tu beso alegría 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 No me dé al corazón Y el mar en tu beso alegría